Fíjate que Alex Tienda que de tanta porquería que hay en YouTube, Alex Tienda me parece que es de lo mejorcito que hay, es un documental, un chavo que hace cosas muy interesantes, yo le había visto varios reportajes en Afganistán, en Irak, y ahora le agarró la guerra literalmente en Ucrania, y no podía salir, y lo fue narrando poco a poco, sí la verdad se estaba sorrando del miedo y con justa razón, pero mire lo que pasó con Alex Tienda que nos da una entrevista aventaneando y nos dice ¿Cómo fue esa experiencia? Bastante dura. Se salvó. Estamos corriendo justo, afortunadamente en el hospital, el peligro es que estamos corriendo en la calle y pues no sabemos en qué momento podemos correr el peligro de que nos disparen. Este fue el momento exacto del día en que Rusia declaró la guerra a Ucrania, y que fue documentado a través de internet por el ahora mundialmente famoso youtuber veracruzano Alex Tienda, quien se encontraba de viaje en aquel país, como muchos otros que ha recorrido, sin saber que su vida estaba en riesgo, de hecho, sus imágenes fueron replicadas por diversos medios. Ya a salvo y más tranquilo, luego de haber huido de la zona del conflicto, el mexicano relató aventaneando la experiencia extrema que vivió, aquí la exclusiva desde Bolonia, Italia. Yo cuando llego a Ucrania me hospedo en un hotel de Kiev, en ese momento todavía Kiev se mantenía como una ciudad segura, incluso Rusia, Vladimir Putin aseguraba que no tenía planes de invadir Ucrania, entonces era muy seguro todavía Kiev, cosa que cambió de un día para otro. ¿En qué momento te cae el 20, que ya es el inicio de una guerra? Fue un momento que no te lo crees, pero al mismo tiempo ya lo estabas esperando. Durante todo el día anterior, que yo llego a las 8 de la mañana, llegamos a Kramatorsk, que es una ciudad que está justamente en la región de Donetsk, en donde está todo el conflicto, donde está lo más fuerte, tú ya sabes que puede en cualquier momento empezar el ataque, pues estás preparado, pero hasta que no escuchas la primera explosión no te cae el 20. Yo no fui a Ucrania con la intención de grabar destrucción y gente muerta y bombardeos, porque no es mi línea editorial, para eso están los corresponsales de guerra, que toda mi admiración y respeto, pero mi trabajo es como documentalista contar las historias de la gente. ¿Dónde estás actualmente y cómo fue esa travesía de salir? Fue difícil, te imagino. Estoy en Bolonia, Italia. Me bajé ya del autobús que me trajo desde Rumanía. La experiencia de salir de Ucrania fue caótica, porque hay muchas, muchas personas tratando de salir en este momento. Lo que más me ha marcado es el ver a la gente que tiene que pasar por esto y que tiene ese miedo de perder a su país. Yo creo que no hay nada más complicado que saber que tu familia se tiene que ir y los dejas en la frontera para que se salven. Tú te regresas a Kiev a tratar de pelear contra un ejército de sobremanera superior al tuyo y tienes todas las de perder, pero aún así estás dispuesto a dar tu vida por defender a tu país, a tu familia, a tus vecinos, a tus hijos. Eso yo creo que la verdad te pone la piel chinita y más cuando lo ves en ese momento. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Muy bien, muy bien, la verdad. Y ha estado en boca de todos lo que hizo Alex Tienda, entonces esa exclusiva es de Ventaneando, por supuesto, para usted. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.